Muy buenas tardes, días, noches A la hora que andan viendo este video, miren Venimos a la famosa, pero es que el famoso Chepe Ahí saludos al camarada Chepe, miren Vamos a tratar de sacar unos striperos, unos guaybas Vamos a ver si los matamos ahorita en un ratito más Ahí cargó una bubuena Un buen juguete para los guaybas, miren A ver si le damos una bubuena matada con estos señuelos Ya saben, comenten, compartan, denle like Ahorita nos vemos si hay captura Miren mi gente Acaba de venir el primero, miren, un droncito Pensé que estaba grabando con la cámara, pero Les dije que este señor es un matón, miren Esta cucharita, bien de la boca Pensé que andaba grabando, pero no lo grabé Como venimos desde lejos, si tiene rato que no pescamos Lo vamos a echar bien frito ahorita Ya saben, ahorita nos vemos, miren mi gente Un dron pequeño Lo vamos a echar frito a rato porque El primero no se perdona Se vino otro mi gente Les digo que esta cucharita no falla Se la llevó mi gente, se llevó mi cucharita No mi gente, me dejó sin cucharas Me dejó sin cucharas mi gente Tan buena que estaba, miren Se la llevó De modo, ahorita seguimos Siguen saliendo los drones mi gente, miren Va para el sartén Para echarlo al sartén ahorita Ahí trae uno, miren Cuida de pérdidas, allá no picaban nada Ni siquiera un chingado dron Allá nada, men Estaba picando pero el solazo nomás Está bueno Ahí en el bote Ahí vino otro Ah, creo que es un dron también ¿Cómo? No, cucharita Ahí está la atarraya, si la quiere usar Creo que es striper Es dron No, allá no había nada Aquí ya se perdió los drones Se divierte uno Ahí viene el drone, mi gente Viene el drone Ahí te voy a ir No, ese tiene buen tamaño Sí, mira gente Puros drones, pero es algo Creo que es un dron Es un dron No te vas a llevar la cucharita Nomás dile Que no se va a llevar la cucharita Este Ahí está la mía No, nada no hay nada No, tíralo No, es striper No, es striper No, es striper No, es striper No, que es bus Bus Ah, perdón No, no te voy a llevar No me voy a llevar la cucharita No me voy a llevar la cucharita No me voy a llevar la cucharita No, no me voy a llevar la cucharita Mi vecino Ahí que se lo llevo Si quieres Este está chiquito No pasa No pasa Tiene que ser 14 14 Ahí está las 14 Está bien chiquito Me voy a llevar la cucharita Está todo madrión Ahí hay un dron Mi gente Drone Es lo que hay Es delicado No, no, no No, no No, no 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 Ahí está Están Están Sí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puro de filete! ¿Qué pasa? ¿Esto no tiene medidas? ¿No? Aquí no Tenemos uno, mi gente Tenemos uno y creo que está bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete a mi gente! ¡Suscríbete al canal! Un bagrecito, mi gente. Acá, mi gente, miren. Un pequeño bagre, miren. Lo bueno es que está caliente en todo lo que seguimos, miren. Línea otra, mi amigo. Creo que es su bagre, mi gente. Ahí viene. Se siente grande por la corriente. No lo veo. Sí. No, está chiquito. Está chiquito. Ahí es el billete. Se soltó. Se reventó el hilo. No, la corriente lo sacó. No, el anzuelo se reventó. No. Oh, sí, se reventó el anzuelo. Sí, el anzuelo se reventó. Está muy recio la corriente. Es un bagre, mi gente. ¿Y si lo voy a sacar afuera? Por favor. Voy por fuera porque me lo ganó la corriente ese rato. Voy por fuera porque me lo ganó la corriente. Voy por fuera porque me lo ganó la corriente. Voy por fuera porque me lo ganó la corriente. Voy por fuera porque me lo ganó la corriente. Voy por fuera porque me lo ganó. Voy por fuera porque me lo ganó. Voy por fuera. Voy por fuera. Voy por fuera. Voy por fuera. Voy por fuera.